¿Qué es el problema de los pacientes con algo muy espectacular en Occidente? Vamos a hablar sobre una terapia que en este caso es de la más antigua que se conoce en el mundo, que trata el problema de los pacientes con algo muy espectacular hoy por hoy en Occidente, que son con agujas. Esto nos viene a principios del siglo XVII, en el 1602-603, cuando vienen desde Asia las primeras nociones que tenemos de que existen unas civilizaciones con unas técnicas tan avanzadas o más que las que aquí teníamos. De hecho, acupuntura viene de latín, aguja, acus y puntura, pinchar. No es una técnica que cura pinchando, sino que es una técnica que armoniza, equilibra las enfermedades que puede tener un organismo, estimulando ciertos puntos que hay en el cuerpo, siguiendo unos recorridos determinados, que gracias a esa vuelta a equilibrar la energía, el paciente, él, es el que se cura. Se cura porque hemos podido estimular lo que en un principio, mediante un reconocimiento, hemos hecho un diagnóstico y después realizamos un tratamiento. Estas tres palabras son muy importantes en cualquier medicina, en acupuntura más todavía, porque si nos remontamos a 4.500 años, no podíamos nunca decirle a un paciente, ve, hazte una analítica de sangre que quiero saber cómo estás. Entonces, por el mismo sistema que es coger la sangre y no analizarla, pero sí tomando en ciertas partes del cuerpo, por donde pasa una arteria, presionar y ver, notar y poder apreciar el significado de ese tono, del pulso que tiene esa arteria, dependiendo en qué cadena muscular está relacionada esa arteria, sí que podemos ver con más exactitud la cantidad de relación que hay entre el recorrido de las masas musculares con un órgano determinado. De tal manera, podemos saber si hay un dolor en la parte anterior de la pierna, altura de lo que es el músculo tibial, siempre habrá una relación de esta zona con la función gástrica. Que duda cabe que si podemos apreciar en un recorrido de una cadena muscular que empieza en la órbita del ojo, parte inferior, y que termina el segundo dedo del pie, podríamos saber, siempre que en ese recorrido aparezca un tipo de problema, si la arteria más importante que recorre esas cadenas musculares desde el ojo hasta el pie, que se encuentra a la altura de lo que es el cuello, en la arteria carótida, podemos apreciar si lo que hay es exceso de trabajo en esa zona, falta de trabajar la masa muscular, falta de tener algún problema con respecto a un tipo de alimento determinado, podemos saber también si lo que hay es la afección en los músculos por un agente climático, bueno, se puede apreciar una cantidad muy grande de síntomas que puede tener el paciente y relacionarlos con una función determinada del cuerpo, que igual puede ser relacionada con el estómago, con la función digestiva terminal, con la función respiratoria, con el sistema nervioso. Bueno, pues ese es el trato de la acupuntura. ¿Cómo trataban hace miles de años? Con agujas, era la única forma que tenían de llegar a estimular partes del recorrido del sistema nervioso para que ese estímulo provocado en ese punto del sistema nervioso llegase al cerebro y tuviese que pasar por los mismos recorridos que la cadena muscular hace que desde el cerebro se mueva para producir el movimiento que yo quiero realizar. Si ya tenemos para hacer un buen reconocimiento, si sabemos diagnosticar por medio de cómo tiene el color de la piel, cómo tiene el color en la cara, cómo tiene los sistemas de todo lo que es un recorrido y cómo se manifiesta a la altura de donde aparece la sintomatología, ya podemos hacer un diagnóstico de cómo se encuentra una función, un recorrido de una cadena muscular y la materia del órgano que se relaciona con cadena muscular, función y la materia del órgano. En este caso nos vamos a encontrar con un paciente que se ha cogido como prueba de la cantidad de cosas que se pueden hacer como tratamientos. Este paciente tratado con acupuntura, con aguja y ahora aquí viene el cómo podemos recurrir a otros sistemas de herramientas que no producen el dolor de una aguja. Se pueden hacer los tratamientos con agujas. Tenemos de las estériles que siempre hay que tratar con ellas. Tenemos estimulaciones eléctricas. Se pone en marcha el aparatito que es muy simple y donde encontramos el punto presionamos y estimulamos con corriente eléctrica. Podemos estimular con unas varitas que tienen unánima de cobre y que tienen envolviéndola unas partes que están relacionadas con provocar que esto se convierta en bobina. De tal manera tienen 10 envolturas contando la barrita de cobre y 9 alrededor de oro, plata y cobre separadas entre sí por otra capa de papel normal. Podemos estimular hasta sin tocar el punto de acupuntura. No solamente podemos estimular los puntos de acupuntura con corriente o con las varitas sino que además podemos estimularlos con los diapasones. Los diapasones que están armonizados con la frecuencia con que actúa cada uno de nuestros chakras. En este caso el chakra correspondiente a la zona del cuarto que es el color verde podemos estimularlo y podemos hacer que vibre pegándonos nosotros en nuestra mano o haciéndolo sin que podamos tener sensación de dolor y estimulamos puntos. Por ejemplo, de este punto de aquí que pertenece al canal del estómago la corriente energética llega al segundo y al tercer dedo del pie. Esto también sería conveniente porque en este caso también ha habido que hacer cirugía y tener que seccionarle la última falange del tercer dedo. También podemos estimular y esto sí que es el tratamiento más indoloro que existe los tratamientos se pueden hacer también con colores. En este caso podríamos estar estimulando con colores podemos escoger el color que más nos conviene en este caso podríamos estimular con color verde puntos del recorrido del canal del estómago y cuando llegásemos a la zona así como estamos estimulando en su recorrido pero el tratamiento de tipo local en este caso tendríamos que hacerlo con otro color siempre relacionado con los rojos o con los naranjas en este caso para estimular una zona del cuerpo y que tenga mayor cantidad de aporte sanguíneo estimularíamos con rojos o rojos anaranjados en esta zona y también como tipo local en toda donde quedó después de ser estirpado, quitado el quinto metatarsiano y el quinto dedo del pie. Hay que imaginarse que este tipo de tratamiento el paciente no tiene ningún problema de percibir el dolor lo que sí nota es como una pequeña sensación de hormigueo, de cosquilleo ahora emplearíamos por ejemplo el color azul el color azul es de todos los colores el más desinfectante que hay para mantener la herida abierta durante un tiempo determinado y que no se infecte estimulando con color azul todas las zonas nos encontraríamos que la posibilidad de infección es casi nula el color azul es el del oxígeno y con el oxígeno lo que conseguimos es como es el color que impide la formación de vida en todas aquellas bacterias que son anaerobias provocaremos casi 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 una asepsia completa no habrá casi nunca problemas de posibles infecciones con el consiguiente beneficio para el paciente ya que en cuestión de muy poco tiempo se va a regenerar sin los retrasos que ocasionan las infecciones bueno ahora vamos a hablar de este paciente en particular ya hemos mencionado que para el dedo central del pie el tercero hubiéramos recorrido al recorrido del canal del estómago la sección del quinto dedo del pie pertenece por completo a un recorrido de una cadena muscular que desde la pierna parte posterior desciende por el muslo, pierna y llega hasta el pie, el quinto dedo y que está relacionada con la función de la vejiga y con la materia con que está formada la vejiga en este caso los colores ya no serían los mismos pero hacer el tratamiento local sí que sería el mismo el azul para impedir que tenga un problema de infección lo mismo que pasó aquí los rojizos para que haya una regeneración más rápida y el verde que es la unión del azul con el amarillo el azul es el de desinfectar y el amarillo es el color que va a beneficiar para que no exista ninguna regeneración que sea normal sino es el color que le da sentido que le da lucidez que le da la efectividad es el color de la verdad y estimulando con estos colores de una manera continuada con puntos de acupuntura en el recorrido del canal de la vejiga que en este caso como los puntos importantes que se encuentran desde los cantos ungueales hasta esta zona se habían perdido por completo siempre hay que estimular en los puntos más próximos en este caso en los puntos de la parte inferior del maleolo y en el punto donde se encuentra el punto tri el 2,94 el 2,93 el 2,91 bueno, tendríamos una cantidad de puntos que podríamos haber estimulado pero fuera del tipo local que siempre se hace con tratamientos de implantación de agujas alrededor que son muy molestas, muy molestas y muy dolorosas y no obstante haciéndolo con los colores con los diapasones con el estímulo eléctrico el estímulo eléctrico también se puede hacer estimulando una vez implantada la aguja estimulándole y dándole corriente a la aguja y siempre que se intente que el paciente soporte el máximo de intensidad que pueda soportar y muchas veces el estímulo que estamos provocando en una aguja clavada debajo mismo de la rodilla le llega siempre hasta la parte donde termina ese recorrido del canal lo mismo sucede porque el apreciar lo que se conoce como dolor o recorrido del miembro fantasma hay veces que estimulando puntos del canal de la vejiga la sensación de molestia o la sensación de corriente le llega hasta el dedo que ha sido estilpado podemos apreciar perfectamente que en esta zona de aquí ya no hay nada que corresponde a como hemos estado viendo en las fotografías de antes de la cirugía después de la cirugía y después de tres meses y medio únicamente de tratamiento lo que normalmente dura año, año y medio dos años y a veces se prolonga durante muchos años que nunca llega a cerrar del todo y que siempre está el inconveniente de la molestia que tiene el paciente al tener siempre que ir a solucionar una supuración una posible infección y es el inconveniente y la desventaja y el gasto que ocasiona al paciente y a la seguridad social entonces todo esto es para ver que hay una cantidad tremenda de tratamientos que se pueden efectuar con todos aquellos tipos de terapias naturales que entran dentro de lo que es el cuidado al paciente en enfermería en estos momentos vemos lo que hay y lo que se puede conseguir estamos hablando de la cicatrización de heridas de ulceraciones sobre todo en pacientes diabéticos como nuestro querido amigo en pacientes que también tiene problemas de dialización sus riñones no funcionan correctamente siempre que se le dan sesiones continuadas mejora siempre que se le dan continuamente sesiones también los niveles de glucosa descienden siempre hay que tener en cuenta que una de las posibilidades que tenemos de tratar algo que en medicina es costoso y laborioso lo podemos conseguir muchas veces con terapias naturales como la que estamos explicando en este caso basándonos en los conocimientos de acupuntura podríamos haber dicho que hacíamos electropuntura que hacíamos diapasón puntura que hacíamos cromoterapia lo que siempre agradece un paciente es aquello novedoso para él por ejemplo cuando estamos actuando con las varitas lo que es casi imposible darse cuenta que sin tocar al paciente está notando como si una energía le estuviese tocando recorriendo y vemos como sobre todo en las ulceraciones al tratarlo con las varitas y el color en las zonas más profundas más hundidas donde hay la desaparición de la materia aparecen unos aportes sanguíneos muy rápidos y una granulación espontánea que vamos viendo como poco a poco desde la parte inferior hacia la superficie se va generando materia hasta en una sola sesión en cuestión aproximadamente de 20 o 30 minutos aparece todo esto que a veces cuesta meses de que se logre pues nada viendo cómo ha quedado esta cirugía pues este es el caso que presentamos apoyándonos en tipo de tratamiento local en tipo a distancia y considerando que ha sido una de las actuaciones en las que el paciente con un pronóstico no tan halagüeño como el que se presentó con este tipo de tratamiento se ha conseguido un pronóstico